Después de tanta fatiga, después de tanto soñar, después de haber sido invencible, te tuve que derrotar. Después de haber sido un líder, después de solo un lugar, después de haber sido uno solo, después de haber jugado y aprendido a amar, fuimos dos, más fuertes que nadie, más grandes que el cielo, tuve que ganaron en el mundo, fuimos dos, cruzando boletas, moviendo valeras, sin cumplir con nada, fuimos dos. Después de empezar, después de solo dudar Después de luchar por los mismos caminos Después de haber entrado en el mismo lugar Después de solo risas, solo en fin a llorar Fuemos dos, más fuertes que nadie Más cartas que el cielo, casi al lado de ellos Fuemos dos, cruzando fronteras Rompiendo las lejas, sin cumplirás por nada Fuemos dos Fuemos dos, más fuertes que nadie Más cartas que el cielo, casi al lado de ellos Fuemos dos Fuemos dos Encultando el amor Fuemos dos Fuemos dos Más cartas que el cielo, casi al lado de ellos Fuemos dos Más cartas que el cielo, casi al lado de ellos Fuemos dos